Yo pienso que han sido tan inútiles las noches que te di Te marchas y qué Yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Mi amor, pero mi sitio comparas con algunos Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales mis sentidos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti he perdonado En cambio tú dices lo siento Ya no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas Con esta historia entre tus dedos Y te amo T Otra historia entre mis mentores Y te va a demostrar Gracias.